Para estos días de calor les traemos una bebida refrescante y favorita por muchos de nosotros, una deliciosa michelada. Y su preparación es de la siguiente forma, vamos a tomar un tarro y lo pasamos por chamoy, posteriormente lo pasamos por chile en polvo. Una vez que ya lo tenemos escarchado agregamos el suficiente hielo y ahora es momento de agregarle los siguientes ingredientes. Agregamos limón, una pizca de sal, salsa inglesa, salsa magui, clamato. Agregamos la cerveza. Unas gotitas de salsa tabasco, esta es a tu gusto, y pimienta. Y para decorar vamos a utilizar una ramita de apio. Si alguno de estos ingredientes no les agrada, lo pueden omitir. Y así quedó nuestra refrescante michelada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!